Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Lo que crees es mi forma de pensar, modo de vida natural y original Voy sin violencia, con transparencia, promover la vida de todo esto es la esencia De ausencia, de amor, presencia, de odio, míralo como corren para subirse al podio Algunas buscando fama, otros quieren poder, que vas a dejarle al mundo que vas a llevarte de él Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Para que todas las puertas se abran, quiero que se unan todas las voces revolucionarias Me inspira ya para que se caigan, toda la intolerancia dando vueltas por el área Carrera de ratas buscando poder, carrera de ratas buscando cartel No te alcanza la vida para comprender que vas a dejarle al mundo que vas a llevarte de él Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Carrera de ratas buscando poder, carrera de ratas buscando poder No te alcanza la vida para comprender Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala Yes time ¡Feliz parte! 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 Gracias.